Estamos frente a esta estrategia, ahora encabezada claramente por el señor presidente de la república, es que el movimiento Sin Miedo hace una convocatoria para que todo el país, el conjunto de los bolivianos, de manera no partidaria, de manera democrática, de manera ciudadana, apoyemos, nos solidaricemos con la novena marcha para que tenga éxito, para que logre la abrogatoria de la ley 222 de falsa consulta y sobre todo para que derrotemos esta línea de acción antiindígena, autoritaria y represiva del gobierno. Esta es una responsabilidad de todos y cada uno de los bolivianos que hoy día quiere ratificarla el movimiento Sin Miedo. ¿A quién no van a callar? ¿A quién no van a silenciar con este conjunto de acciones autoritarias gubernamentales? Gracias. Gracias. Gracias.